Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Sey Awakening Bugs. Este video no es ni presentado por nadie, ni patrocinado por nadie, ni le voy a poner monetización para que no se tenga que aguantar los anuncios, porque hoy vamos a hablar de un tema mamón. Odio hacer este tipo de videos, pero siento que hoy es necesario. Desafortunadamente no puedo entonces hacer un video de actualización, pero rápidamente les digo, el pato dorado tiene una renacida un poco interesante. Hay un nuevo skin para Lloros con el pase de batalla y el skin de Athena Playera creo que saldrá el jueves o viernes. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de la situación actual del juego, de la frustración de los jugadores, como siempre dar algunas sugerencias para ver si esto tiene alguna solución o si estamos definitivamente jodidos por siempre, y también vamos a tratar de descifrar quién es al final del día el responsable por los problemas que tenemos. Arranquemos entonces con eso, descifrando quién es el responsable de los problemas, porque creo que sin tener esa información clara es imposible encontrar una solución. Vamos a identificar entonces los tres nombres que más vemos en estas discusiones. Estos van a ser Tencent, Yuzu Games y GT Arcade, como podemos ver acá en la pirámide de los Illuminati. Ahora, directamente olvidémonos del nombre de GT Arcade. Para los que no sabían, GT Arcade es la misma cosa que Yuzu. Yuzu es el nombre de la compañía en Asia, mientras que GT Arcade es el nombre con la que la compañía opera aquí en el occidente. GT Arcade como tal entonces no existe, es humo. Las únicas dos compañías involucradas en esto son Tencent, que es el desarrollador del juego, o sea, los que primero lo programaron, lo diseñaron, se lo inventaron, lo lanzaron en la China, y que después de un año le vendieron a Yuzu, que es un publicador, los derechos de lanzar el juego en el resto del mundo. Primero empezando con Southeast Asia y después con la versión global que sería América y Europa. Ahora, Tencent es una compañía enorme. Obviamente ellos no se dedican solamente a hacer juegos de Saint Seiya, tienen películas, tienen juegos, tienen productos, internet, etc. Adentro de esa compañía existe un pequeño estudio que se llama Timmy. Lo han visto seguramente en la introducción del juego. Este es el estudio que pertenece a Tencent y que diseñó y programó el juego. Para no complicar las cosas, no vamos a hablar de Timmy, porque Tencent es mejor conocido como la gran compañía, ¿ok? Entonces, Tencent digamos que es el desarrollador, y Yuzu son los publishers, los que publican el juego para la audiencia global fuera de China. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el juego tenemos dos tipos de problemas principales, o dos categorías. Una categoría son los problemas que afectan el gameplay, o sea, la jugabilidad del juego, los bugs como el reset de Artemisas, el problema de los básicos, etc. La otra categoría son los problemas de administración del juego. Esto es la frecuencia de eventos, la recompensa, los precios, la comunicación. Entonces tenemos dos columnas totalmente separadas y cada una de estas empresas es responsable por su área. ¿Qué quiere decir eso? Que con Yuzu nos podemos quejar de ciertas cosas específicas y por medio de Yuzu le podemos hacer llegar a Tencent nuestras quejas relacionadas al juego como tal, a la programación. Yuzu no programa nada, ellos no son los que hacen los cambios adentro del sistema del juego y que ocasionan estos bugs que estamos viendo cada vez más. El problema que tenemos entonces es doble. Primero que nada, un problema enorme de comunicación con Yuzu. Esto ha pasado desde el principio del juego y aunque han hecho algunos esfuerzos con el concilio, con el Discord y algunas otras cosas, es un problema que sigue siendo gravísimo porque nos enteramos siempre de las cosas por golpe. Nunca hay avisos de que, por ejemplo, las recompensas de final de temporada de Duelo Galáctico las van a quitar o las van a poner cada dos meses, que es lo que aparentemente va a pasar. No, nadie nos dice nada y llega el momento de que supuestamente obtengamos nuestras recompensas y ¡pum! El golpe avisa. ¿Qué causa esto? Que sin una explicación, sin un aviso, la reacción de la comunidad sea entendiblemente negativa. Pero ese es el primer problema, la comunicación con Yuzu como tal. El segundo es que los problemas de gameplay, de jugabilidad del juego, nos tenemos que comunicar primero con Yuzu, que ya sabemos que son un desastre para la comunicación, pues ellos les tienen que pedir a Tencent que hagan algún cambio. Entre la demora en la comunicación, las diferencias de horario y después el tiempo de implementación, esto sucede normalmente una semana después. Pero es ridículo, porque hemos visto que en muchos casos, cuando es un bug que perjudica al juego, digamos económicamente, como las habilidades del pato, resulta que ahí sí, en 50 minutos despertaron a quien fuera que estuviera ya al mando de los controles de Tencent y lo arreglaron. Ahora, lo que yo me temo, teniendo este problema de doble comunicación, es que a Tencent como tal, nosotros creo que no le importamos mucho. Ellos tienen su versión de China, que manejan directamente con sus jugadores, que invierten dinero y les producen una ganancia directamente, mientras que Yuzu, que es el publicador nuestro, probablemente les pagó una suma por la licencia y tal vez le pague un poquito de comisión de ventas, pero no creo que sea mucho. Normalmente lo que se compra es la licencia para poder lanzarlo, y después el publicador se hace cargo de las ganancias y pérdidas. Ese entonces para mí es el problema principal, que a Tencent no sé qué tanto le importa esta versión global y no sé qué tanto afán tengan de solucionar bugs cuando suceden, a no ser que sean algo económico. Es por esto que además de los esfuerzos de hablar con Yuzu, que es algo que debemos seguir haciendo todos unidos como comunidad, ya sabemos que tienen Discord, que tienen Twitter, que tienen Facebook, hay que seguir spameándole los mensajes, pero siempre recordando que somos caballeros y lo debemos hacer respetuosamente. Algo que es inaceptable, siempre lo fue, lo es hoy y lo seguirá haciendo, es el abuso verbal contra los moderadores de cualquiera de estas plataformas. Es algo que me enferma, eso sí que de verdad me saca de mis casillas, porque esa es gente que está ahí haciendo un trabajo con cero gratitud y que su única función es tratar de ayudar a los jugadores. Eso se los recuerdo entonces una vez más, por favor, caballeros, siempre con respeto, hay una manera de presentar nuestras quejas que no es ofensiva, que no es grosera, y les aseguro que va a tener mucho mayor efecto que llegar ahí a la gripería, armar pedo y con amenazas. Pero bueno, aparte de esas quejas con Yuzu por medio del Discord y Facebook y todo eso, creo que es hora también de empezar a hacer algún movimiento enfocado en los desarrolladores del juego, los que al final del día son los que programan estos benditos errores que estamos viendo. Porque para mí ese es el problema más grave que tiene el juego en este momento, que no hayamos podido comprar dos tickets de PvP ML no es el final del mundo, y con todo y que no es el final del mundo ya lo solucionaron. No podemos estar quejándonos por cosas sin estar pendientes decidieron alguna solución, porque entonces nos estamos quejando al pedo. Ya avisaron que como no obtuvimos dos tickets este lunes, van a poner cuatro tickets en vez de dos la próxima vez, así que ahí están los dos tickets faltantes. Eso no es algo que vale la pena para mí enfocar nuestros esfuerzos, porque los bugs que impiden que el juego funcione correctamente son los importantes. No puede ser que pasemos una semana con Artemisa reseteándote el celular, no puede ser que pase una semana peleando a punta de básicos en duelo galáctico, eso no tiene sentido. En cualquier otro juego, cuando hay un bug que rompe literalmente el juego, se soluciona con un hot tics de una. No se espera una semana a que la frustración crezca y crezca y crezca, y termine por explotar como estamos viendo esta semana. Aquí en la descripción les voy a dejar links para Tencent, para Timmy, para Yuzu, para todas las compañías que están involucradas con este proyecto de Sensei Awakening, y les voy a dejar también un par de hashtags y muestras de texto que podrían enviar. No sé qué tan probable es que Tencent lee algo en español, lo dudo, así que probablemente el inglés funcione un poquito mejor. Ahí les voy a dejar un par de ejemplos, ya ustedes decidirán si quieren utilizar lo mismo o si quieren redactar algo nuevo. Ese es uno de los pasos que podemos tomar como comunidad, hacer un esfuerzo en conjunto para comunicarle a esta gente que estamos disatisfechos con lo que está pasando. La otra sugerencia que yo daría, y no me la inventé hoy, hoy salió durante el chat cuando estuvimos en el directo, es que nos den un bendito servidor de prueba para la versión global, un lugar donde estos updates se activen primero y tengamos un chance de ir a probar a ver cómo funcionan las cosas. En China lo tienen, aunque solo para personajes nuevos igual tienen un lugar de prueba, sería ideal que aquí en la global nos dieran aunque sea a nosotros el chance de hacer el quality control ya que Yuzu no lo hace. Es muy evidente que hacen o muy pocas o cero pruebas a la hora de lanzar los updates, y es por eso que terminamos en estas situaciones estúpidas, porque algunos de los bugs se ven de una. Cuando salió lo de los básicos en Galáctico, a mí me tomó una o dos peleas encontrarme con el primer problema. En un servidor de prueba eso se hubiera detectado en 10-15 minutos. Para terminar entonces vamos a hablar de cosas específicas que ya sabemos o que arreglaron o que arreglarán, empezando por el PvP Melee, que como les dije ya anunciaron que nos darán el doble de tickets la próxima vez por la falta de los tickets de este lunes. El bug de duelo Galáctico de emparejamiento que solo nos dejaba jugar con personas de nuestro mismo servidor parece que se arregló con la actualización de hoy. También tenemos de regreso los paquetes de 90 cupones por habilidades, aunque en este caso nos dieron un caballero un poco chimbo que está disponible desde el principio del juego. Todos los que llevemos tiempo jugando probablemente ya lo tenemos casi maxiado, pero debemos recordar que hay gente que está empezando. Yo al comienzo del juego con muchísimo gusto hubiera pagado 90 cupones por habilidades de los dorados. Tampoco cuando salió este paquete nos dijeron que siempre iban a ser unidades premium. Nos dijeron, el paquete volverá, pero nos dijeron cómo. Nuevamente, problemas de comunicación. La recompensa de final de temporada, que normalmente aparece como un evento aquí abajo de cómo llama esta mierda la fiesta del castillo, desapareció sin aviso para esta temporada y según respuestas que dieron los moderadores va a estar disponible solo cada dos meses. Esto no tiene ningún sentido porque nos van a quitar la mitad de las recompensas como si una temporada fuera más difícil que la otra. Esto es algo que podemos reclamar y tratar de que no lo restauren. El bug de los básicos, si no estoy mal, ya se arregló con la actualización de hoy también porque nosotros hicimos creo que 4 o 5 peleas de Galáctico y no pasó. Puede ser que hayamos tenido suerte y lo esquivamos, pero hasta ahora no he visto reportes de que haya sucedido después de esta mañana. Quedan algunos bugs menores que han estado en juego durante hace ya un buen tiempo, incluyendo los escudos que a veces nos rompió Fuco, también el maldito escudo de Xion que a veces hay que pegarle 45 veces para que desaparezca, Artemisa sigue duplicando los efectos del cosmo legendario de Iris cuando utiliza brillo y un bug nuevo que apareció hoy que es que no hay cómo deshacerse del puntito rojo de legiones. Y listo amigos, eso es todo por hoy, aquí me voy a despedir antes de que se me sigan subiendo los humos. Les recuerdo entonces que como comunidad tenemos la posibilidad de efectuar algunos cambios acá en el juego, pero siempre lo debemos tratar de hacer de una manera respetuosa y no vulgar. Aquí en la descripción les voy a dejar los links para las distintas redes sociales de estas compañías, también un par de muestras de texto que pueden utilizar en inglés si quieren, y les voy a pedir antes de irme, como vi que hizo Lux en un video que publicó creo que ayer, que tengan en cuenta de que a pesar de todos estos problemas, este es un juego hermoso, de una serie hermosa que nos ha apasionado durante décadas. Es muy poco probable que recibamos algo de esta calidad en el futuro cercano, así que nos beneficia a todos que este juego continúe, que le siga yendo bien, que siga creciendo, porque también mejora las posibilidades de que Saint Seiya en general crezca. Es frustrante, te vuelve loco a veces los problemas que hay en el juego, pero para mí no hay razón para abandonar el mejor juego de caballeros que ha salido en la historia. Yo me despido por hoy entonces, si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.